La Federación de Libreros de Galicia ha denunciado a los colegios concertados que durante esta época del año se dedican a la venta de libros de texto. La Asociación Profesional recuerda en un comunicado que la Ley de Comercio de Galicia no permite esta práctica, como tampoco lo hace la legislación estatal, y que además existen sentencias del Tribunal Supremo que la declara ilegal. Por ello, resalta que han presentado ante la dirección Seral de Comercio decenas de denuncias, de las que cinco fueron presentadas hoy mismo. Los libreros se quejan de que la venta de libros de texto para los centros de enseñanza concertados es un negocio redondo, porque tienen los clientes asegurados, compran únicamente los libros necesarios, por lo que no tienen stock sobrante, hacen todo el negocio en 15 días, no tienen que contratar personal, ni necesitan un local adecuado que cumpla con toda la normativa vigente, y además no pagan impuestos sobre el beneficio que obtienen con las ventas. Mientras esto ocurre, concluye la Federación, las librerías están cerrando por la pérdida paulatina de clientes.